Quiero aprender de memoria Con mi boca y tu cuerpo Muchacha de abril Y recorre tus entrañas En busca del hijo Pero ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y hundirme a vivir Nada me importa la gente Que opresce, vete, no me hace entender Cómo explicar que te quiero Que me sonre y muero Al verte pasar Cómo explicar que te amo Si no fuiste mía Ni lo serás jamás Cómo explicar que me duele Hasta la de que jueguen Tu pelo y tu andar Vivas, escuchan mi canto Sabrás que es el llanto Que lloro por voces Poco me importa la gente Que opresce, vete, no me hace entender Que lloro por voces Que lloro por voces Ay, si pudiera en tu pecho Bebé sosiego Y encontrará la paz Y acariciando tu pelo Encontrará el sueño Que no puedo hallar Ay, si tu boca me diera Hallaba la forma del amor Y amar Encontraríamos motivo De seguir viviendo De poder luchar Quiero aprender de memoria Con mi boca a tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Haber tus entrañas Sabrás que te lo ayúden Me cuesta ¿Y qué cuesta? Gracias por ver el video.